Situado en el corazón del oriente de Asturias, a los pies del Parque Nacional de los Picos de Europa y a 10 minutos de Covadonga, se encuentra en Asturias María Manuela Hotel y Spa, un moderno hotel equipado con todas las comodidades para el disfrute en familia de una estancia inolvidable. María Manuela Hotel y Spa cuenta con el más moderno y completo centro de spa en Asturias. La combinación de la tecnología termal y una alta cosmética médica con tratamientos que se ajustarán a tus deseos y necesidades. El hotel dispone de una piscina exterior con amplio solarium, abierto de junio a septiembre. Para el entretenimiento y diversión de los más pequeños de la casa, un parque infantil con piscinas de bolas, toboganes y túneles. Y en Gastronomía, para los paladares más exigentes, degusten nuestro restaurante los mejores y más exquisitos platos elaborados por nuestro chef. María Manuela Hotel y Spa, ven y disfruta de una experiencia única para los sentidos, el cuerpo y la mente. Visítanos.